Mágica, porque les dijimos que íbamos a tener muchas opciones para celebrar a las niñas y a los niños aquí en el municipio de Irapuato y para toda la gente que nos ve de fuera, pues se pueden venir. Y está con nosotros Marta Errejón para hablarnos de una tarde mágica, el Día del Niño 30 de Aguas. Marta, qué gusto tenerte aquí, ¿cómo estás? Gracias, Mari, muchísimas gracias por invitarme, de verdad estoy feliz, feliz que me des la oportunidad para que más niños vayan a la tarde mágica precisamente. Oye, platícanos por favor, ¿qué es la tarde mágica? Pues la tarde mágica es mágica, es mágica para los niños, hay muchísima magia, ahorita traemos 35 cuentos en escena, más de 500 personajes disfrazados, el que se te venga a la mente va a estar en la tarde mágica. ¿A poco? Así es, va a ser maravilloso, vas a poder saludarlo, vas a poder tomarte la foto, va a haber algunos cuentos que van a jugar con los niños, algunos cuentos que van a escenificar todas, todas, todas las escenas del cuento. Por ejemplo, Coco, Coco está espectacular, hacen cola los niños para poderse formar y ver ese cuento. ¿Cómo se distribuyen estos cuentos dentro del parque? ¿Es en las palapas o en los lugares o en los kioscos, en cualquier espacio que yo vea? O sea, ahorita como son demasiados, haz de cuenta que veo un espacio y platicando con la directora del parque, gracias a Lorena Alfaro que nos presta las instalaciones. Haz de cuenta que, pues, todos los prados son tuyos, pues, bueno, le digo, oye, este y este y la cancha y el otro y el kiosco y todo, todo lo que te puedas imaginar, todos los espacios y va a haber hasta… No, y además mi querida Esther Córdoba, si no le halla, le busca y le encuentra, ¿verdad? Ya sabes que ella sí es, ella sí es. Sí, muchísimo apoyo, gracias a Dios, de la alcaldesa y de Esther Córdoba, los traigo en jaque, pero ahí vamos. A ver, y entonces están los cuentos, aprovechando cada espacio del Parque Irecua… Sí, por ejemplo, cada kiosco es un cuento, cada kiosco es un cuento, las canchas son un cuento, los espacios grandes, prados grandes, que no hay tanto árbol, ahí podemos poner un cuento, sí, va a haber personajes caminando también por todo el parque, saludando a los niños, jugando con ellos, tomándose la foto. Y tenemos un escenario principal, en donde patinan, ese es un escenario principal, vamos a tener 500 sillas, donde más de… durante tres horas van a estar bailando todos los personajes de los cuentos, por ejemplo, la cenicienta, pues va a bailar el bar, que si por ejemplo está el chavo del ocho, pues van a ser allí bailando el chavo del ocho con todas sus… con todos los… Con la vecindad. Ah, así es, y así, durante tres horas, ese es un espacio diferente, es un escenario principal, y todos los cuentos, pues, donde quiera que tú voltees, el parque está lleno de cuentos. O sea, todo es simultáneo. Todo es simultáneo, todo es simultáneo, o sea, por ejemplo, tú te puedes ir a Lábora, que es el que está con mucho… como para sentarte al final del parque, y ahí vas a ver el cuento de Coco, con todas sus escenas, sí, y el escenario principal, tú vas a ver, que vas a ver, por ejemplo, a Moana bailando, a Aladín bailando con Aladín, o sea, van a estar baili, 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 y en los cuentos van a estar también los personajes. ¿A partir de qué hora? De las cinco de la tarde, de las cinco a las ocho. De las cinco a las ocho. De las ocho de la tarde. ¿Y qué hay que llevar? ¿Cómo hay que llevar? ¿Qué hay que llevar? Ganas de estar ahí. Felicidad y alegría para los niños, de verdad, los niños entran gratis, con el apoyo de Lorena, que nos apoyó con que los niños no íbamos a cobrar la entrada, y los adultos, pues, con mucho entusiasmo y, pues, de verdad, oído bien al niño, que también es algo que a mí me preocupa, ¿verdad?, porque a veces los dejan y, pues, ahí andamos, ¿no?, buscando a los niños por dónde se me quedó y cómo va a haber, de verdad, esperemos que haya mucha afluencia de niños. Entonces, este… Que vayan acompañados de un adulto, ¿no? De un adulto, no los podemos dejar ahí solos. Ok. No los podemos dejar ahí solos. ¿Cuántos niños esperan? Pues, mira, en el 2019, que fue la última vez que tuvimos, tuvimos 22 mil personas adultas y 7 mil niños. 22 mil personas adultas y 7 mil niños en una tarde. Así es. Ahí mismo en el IRECUA. A las 8 en el IRECUA, así es. Y hoy es domingo, entonces, mejor ni me digas cómo va a ser la locura total. Oye, y hay filas para entrar, supongo, al parque, ¿no? Claro, filas y filas y filas, así es, filas interminables. ¿Y si hay espacio para todo, para toda la gente? Claro, hay espacio para esas hormiguitas, pero como les encanta estar por donde quieran, pues no importa. Cabemos todos, cabemos en un jarrito sabiéndolo acomodar, entonces el parque es nuestro. ¿Y ahí va a haber para comer y para todo? Vamos a dar apoyo a las asociaciones civiles, sí, por ejemplo, Gladys Miranda, todas esas asociaciones que necesitan de nuestro apoyo para que ellos puedan vender, por ejemplo, que agua, que refrescos, que frituras, que papas, golosinas para los niños y todo lo que se recaude es para esa asociación. También vamos a tener, tenemos 11 asociaciones a las que vamos a poder apoyar con la Tarde Mágica también. ¿Ya cuántos años de hacer la Tarde Mágica o de trabajar para los niños? Desde el 2017, la Tarde Mágica, y desde el 2000, pues con el desfile del Día del Niño, desde el 2000 tenemos ya 23 años con este año. ¿Y de dónde sale hacer un desfile, Marta? Desde… Porque es una iniciativa propia, ¿no? Así es, sí, es una iniciativa propia, sí. Cuando yo fui a Disneyland, ya tenía 22 años, estaba recién casada, y vi a Mickey, corrí, lo abracé, y lo abracé, y eso era lo máximo para mí, y ve la edad que tenía, ¿no? Pero mi ilusión desde niña era, pues, conocer Disneylandia, saludar a los personajes. Entonces, pues, de ahí nace, ¿no? Que dije, ¿y por qué no llevar esto? Vi el de aquel majestoso desfile y dije, ¿por qué no llevarlo? Vamos a ver qué pasa. Y empecé, yo y una amiga disfrazada de Mimi, de Mickey, en un jeep, íbamos felices y todos los niños nos paraban y se tomaban las fotos conmigo, y así dijimos, y si lo hacemos, pues vamos a hacerlo. Y empecé a tocar puertas, y pues empezamos cinco, diez, quince, o sea, así se empezó. Y ahora ya es la tarde mágica. Gracias a Dios, tenemos, te digo, muchísimas personas, todo el que se quiera de verdad venir con nosotros, podemos invitar a voluntarios, sí, porque necesitamos muchas manos, porque pues es la locura total ese día, y también ya se… la convocatoria de inscripción de cuentos ya se acabó el lunes, son treinta y cinco cuentos los que participan, y más de quinientos personajes. ¿Y los personajes también se inscriben previamente? Sí, es que desde cuenta tenemos tres grupos, uno es voluntarios, otro es asociaciones, y otro es show, y otro es cuentos. Entonces, se van inscribiendo y dicen, oye, yo traigo el cuento de Blancanieves y los siete enanos. Entonces, tú vas a ver a Blancanieves, a los siete enanos, al príncipe, a la bruja, a todos los personajes como tal, pueden tomarse la foto o pueden armar el cuento como tal, son sorpresas que traemos para los niños, sí. Y puedes ver a Dora la Exploradora, por ejemplo, al lado de un arbolito, nada más tomándose la foto, sí, puedes ver a los Minions tomándose la foto, o sea, hay varios así, pegados por todo el parque, ya sea un personaje o un cuento. Los cuentos donde hay gradas en el Parque Irecua, ahí son cuentos con escenas, con puras escenas desde cómo empieza el cuento hasta cómo termina, sí, entonces es mágico, mágico, es una magia total. Ay no, ya me vi, de verdad es precioso estar ahí, es precioso. Qué bonito. Martita, y para entrar ahí solo se paga lo que cobran del Irecua, que creo que son como menos de diez pesos, es solo lo que se paga. Es todo. Perfecto. Y puede llevarte agua, ¿verdad? Es lo que decíamos por el calor. Porque juegan, como no tienes una idea, va a haber muchos que van a estar pintando, muchos van a dibujar, muchos van a jugar con ellos, van a hacer rifas, o sea, no, está muy, muy divertido. Y por la mañana, pues nos vamos con parte de un personaje principal de cada cuento, visitamos los hospitales, están cordialmente invitados si nos quieren acompañar, a las nueve el Seguro Social, nueve y media el… ¿cómo se llama? El Civil, de ahí nos vamos al asilo, porque vuelven a ser niños, mis abuelitos, y después nos vamos a la Casa Cuna. Y ya en la tarde, pues, Chispita se va a su casa, se cambia y se va a la Tarde Mágica, Marta Rejón. Ay, Marta, qué bonito y qué gran iniciativa y qué padre y seguramente va a estar lleno. Porque además es un evento muy esperado por la gente en Irecua. Sí, la gente ya lo conoce y lo espera con ansias. Exacto, ya tiene mucho arraigo. Y repítenos, por favor, a partir de qué hora en el Parque Irecua, a qué hora hay que llegar, todos los datos. Mira, es el día 30 de abril, domingo 30 de abril, el próximo domingo, de 5 a 8 en el Parque Irecua, y pues, con todo el entusiasmo, con todas las ganas y con ganas de divertirte y ver a tu personaje favorito, porque esto no es nada más para los niños, también los grandes, también los grandes nos divertimos con los personajes. Va a estar la Mujer Maravilla, va a estar la Atman, los superhéroes, o sea, va a estar super… ¿Va a haber un desfile además o no? No, no, solo ahí. Ah, perfecto, ok, muy bien. Pues Marta, muchísimas gracias por venir a invitarnos. Gracias, de verdad, Maricela. Muchísimo éxito. Marcos, y gracias. Gracias, Martita. Sí, y a mi amiga también allá. Acá, Silvia. Sí, a Silvia, muchísimas gracias por darnos la oportunidad a todo, todo lo que es tarde mágica, de verdad, los esperamos con los brazos abiertos. No se van a arrepentir, lo hacemos para los niños, y de verdad, toda la comodidad que lo hacemos, lo hacemos de corazón. Sí, esperemos verlos por ahí. Pues muchísimas gracias por esa labor. Marta Rejón, muchísimas gracias. Pues ya me di, Marco Mesa. Ya nos vimos. Ya nos vimos. Ya nos vimos.